Vamos a México, donde un grupo de estudiantes puso manos a la obra y crearon un equipo médico que en estos tiempos del coronavirus es vital. Cris Ortiz nos tiene el reporte. Adelante, Cris. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Monterrey en México inventaron un ventilador para ayudar con la escasez que se ha generado debido a la pandemia del COVID-19. Sí, bueno, nosotros traemos el proyecto de un ventilador mecánico. Realmente es un prototipo que esperamos pueda alivianar un poco la carga de los doctores en hospitales y en centros de salud aquí en el país. Obviamente por lo que se vive hoy en día de la contingencia del coronavirus. Antonio Aguilar Campa mostró cómo funciona el prototipo que podría salvar vidas. Primero que nada, la parte primordial de aquí es el mecanismo que nosotros desarrollamos. Este está diseñado para poder simular lo que haría un médico en la sala de urgencias, que es oxigenar así a la persona. Entonces nuestro diseño justamente es lo que quiere simular este movimiento de la mano. Lleva de este lado conectada una manguera de oxígeno que llena esta bolsa de reservorio que denominamos y eso es para aumentar la concentración de oxígeno que va a recibir el paciente que esté conectado aquí. Por aquí se conecta un tubo que es el que después ya va al paciente, ya sea que es con una mascarilla o que se tenga que entubar. Su compañero Héctor Lugo Barrios nos compartió lo económico que es su proyecto. Lo que tenemos ahora varía entre los 100 y 115 dólares, es el aproximado, pero aún podemos hacer más modificaciones y si empezamos a producir ya cantidades más grandes, el precio se puede reducir un poco también. Con su iniciativa, los jóvenes desean dar muestra del ingenio y el talento que hay en México. Los mexicanos en esta época de incertidumbre y de problemática vean que sí se puede resolver problemas. Si nos unimos y trabajamos juntos, pueden surgir grandes proyectos que pueden dar solución a grandes problemas. Para Estrella TV, yo soy Cris Ortiz. Familia Wendy, en esta pandemia pues todo suma y se agradece, ¿no? El esfuerzo. Exactamente y también la creatividad de estos jóvenes al aportar un poco de lo que ellos saben ante esta gran emergencia.